Toda la información, esto lo lleva el gobierno de Guanajuato, la fiscalía de Guanajuato. Es muy lamentable lo que sucedió, desde luego nuestro abrazo sincero a los familiares de los jóvenes de los que perdieron la vida, pues es un crimen atroz. Estaban en una posada y llegaron a asesinarlos, eso es lo que se conoce hasta ahora y aquí vamos a dar más información, ya hay algunas hipótesis, pero no podemos adelantar nada todavía. ¿Les ha pedido el gobierno del estado algún tipo de colaboración, la fiscalía? No, no, pero es nuestra obligación ayudar en todo, ellos tienen la investigación. Guanajuato requiere de un trato especial, lo hemos venido diciendo. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!